Bueno, muy buenas tardes, voy a hacer el tutorial de cómo utilizar o cómo hacer un CMA desde Matrix como lo habíamos hablado en la clase. Entonces, estoy en Matrix, por aquí tengo yo guardada una dirección para empezar, 2700 Northwest. Acabo de entrar a Matrix, ahora voy a decirle clic en Search y voy a hacer una búsqueda de propiedades en venta, que es la primera opción. Luego estando acá voy a colocar la dirección. Recuerden, no pueden poner la dirección completa porque muchas veces cuando se pone la dirección completa el sistema no la reconoce. Entonces, poner la dirección más o menos hasta la mitad y luego ahí van a, el sistema les sugiere una dirección, ustedes verifican que si sea la misma ciudad, el mismo zip code, le hacen clic y aquí vamos a decirle que nos haga una búsqueda más o menos a media milla. Yo empiezo como con media milla porque una milla es mucho y .25 es muy poquito. Entonces, hagámoslo a media milla. Después vamos a seleccionar propiedades activas, active with contract, propiedades en closed sale y en pending. Listo. Esta propiedad en particular es una propiedad de 5 cuartos, entonces voy a decir que me muestre casas de 4 habitaciones o más. Después de poner de 4 habitaciones o más, voy a quitar el 4 más para que ustedes vean que aquí en la parte de abajo aparecen 200 resultados. Son demasiados, entonces por eso puse de 4 habitaciones o más y ya me muestra 8 resultados. Luego voy a darle clic en la pestañita de resultados en la parte de abajo y él me trae todas las propiedades que están en esas condiciones que les acabo de mencionar. Activas, activas con contrato, pending sale y closed sale, si las hay, ¿cierto? En este caso hay muy buenas opciones porque me está trayendo closed sale, que es lo que más me interesa, me trae una en pending y me trae una activa. El primer paso sería empezar a mirar los comparables. Esta casa, por ejemplo, que estoy analizando es una single family. No tiene asociación y es de un solo piso. Entonces debería entrar a mirar que por las fotos yo mire que es una propiedad parecida, similar a la que tengo que hacer el CMA. Esta casa me sirve, ¿cierto? Me voy a basar solamente, recuerden que no voy a hacer mucho análisis porque el análisis lo hicimos ayer en clase, sino que vamos a hacer los clics. Pero voy a seleccionar esta casa, voy a darle siguiente. Esta, aunque tiene piscina, también me interesa porque es una single family, es de un solo piso. Digámosle siguiente. Esta otra ya la había visto, digámosle que también. Esta, no sé qué es esto, pero esta no la voy a tomar. Digámosle siguiente. Esta me interesa, single family, de un solo piso. Esta otra también. Esta también la voy a tomar. Y esta última también la voy a tomar. Realmente seleccionar los comparables toma muchísimo tiempo y toma muchísimo análisis. No es como darle clic y clic como lo estoy haciendo en este momento. Esto es para propósito del tutorial que la estoy seleccionando rápidamente, pero hay que analizar más cosas. Igual estas casas que estoy seleccionando me sirven y son similares a la que estoy estudiando. Después de seleccionarlas, como pueden ver aquí tengo varias seleccionadas. Después de hacerlo, voy a darle clic en la parte de abajo donde dice CMA. Le hago clic ahí. Y ya Matrix me dice que seleccione el nombre del contacto para quien va. La idea es que ya esté dentro de sus contactos y si no, pues le hacemos uno nuevo. Voy a decirle un nuevo contacto y vamos a decir. Voy a colocar aquí Lina CMA. Y aquí voy a poner mi correo. Lina CMA y le voy a poner Save. Esto es para propósitos del ejercicio. Luego en la parte de arriba ustedes van a ver que está la opción de páginas, subject, cover, en fin. Vamos a seguir con lo que nos indica el sistema. En esta parte de las páginas yo tengo que seleccionar lo que quiero que vaya en el reporte, lo que quiero que vaya en el informe final. Entonces, si yo hago clic acá, por ejemplo, me sale el cover sheet y el cover sheet con foto de la gente. De los cuales, como yo ya conozco un poquito este reporte, voy a quitar el primero, por ejemplo, porque es casi igualito al segundo. Entonces parece que se repitiera la información. Si ustedes quieren quitar, en la parte derecha están todos los campos o toda la información que va en el informe. Si quieren que algo no aparezca, simplemente lo seleccionamos y le damos en la X, Remover. Listo. Continuamos mirando. Le hago clic para poner. En la parte izquierda lo agrego, pero en este momento yo ya los tengo agregados. O si quiero quitar algo de la parte derecha, lo selecciono y le digo Quitar. Pero ahora no voy a quitar nada, voy a dejar todo lo que hay ahí. Listo. Dejo todo lo que está ahí. Y voy a continuar. Aquí le digo simplemente Subject. Aquí tiene que ir la información de la casa a la cual le estamos haciendo el comparable. Yo tengo, si la casa tuvo un MLS Number del pasado, así sea que ya se vendió, que ya se rentó o lo que sea, uno puede poner el número del MLS acá para que traiga la información y nos jale la información de esa propiedad. Esta casa en particular no la tengo, no tuvo un MLS Number porque no estuvo listada. Entonces voy a hacerlo manual. Como voy a hacerlo manual, me pide la dirección que la tengo acá. La ciudad es Sunrise. El zip code es 33322. El condado es Broward. Broward. Tiene 5 habitaciones, 2 baños, no tiene piscina. Bueno, rápidamente voy a colocar esa información ahí. Y voy a subir una foto que yo previamente bajé y la tengo en el escritorio. Y sería esta foto. Esta foto es de la casa a la cual estoy haciendo el comparable. Una vez sube la foto, voy a continuar con los pasos de arriba. Le digo siguiente para el cover. En el cover, obviamente, verificamos que la información mía está correcta, que tenga el correo, que tenga el teléfono, que tenga la foto y la información de Fortex Realty de la compañía. Luego hago clic donde dice comparables y él me pide como que volver a verificar los comparables que vamos a utilizar. Voy a dejarlo así porque estoy segura que esos son los comparables que voy a trabajar. Le digo siguiente. Aquí me va a mostrar el mapa donde están ubicadas las propiedades que estoy manejando. Le digo siguiente para hacer algún ajuste. No voy a hacer ningún ajuste, lo voy a dejar así tal cual. Vamos a decirle siguiente. Prácticamente a todos ya le damos siguiente, siguiente, siguiente. Aquí ya él me trae unos promedios y los precios que me está arrojando el sistema, lo cual es bastante acercado a la realidad. Entonces me dice que un precio bajo son 300 mil, un precio mediano son 375 mil y un precio promedio 363 y un precio alto 401 mil, lo cual está bien acercado a la realidad. Luego le digo finalizar y aquí en finalizar yo le puedo decir ver CMA, enviar por correo electrónico y obviamente guardar. Entonces aquí voy a guardar primero mi CMA y luego le voy a decir IMEA. Entonces aquí dice tú, Lina, que es el cliente que yo ya había colocado. Puedo también, siempre él me da la opción de crear un nuevo contacto. Aquí le voy a decir CMA de la 2700NORWEST en Sunrise. Con eso terminamos. Realmente es muy sencillo. Recuerden que lo más importante, ahorita lo vamos a abrir y lo vamos a analizar, pero lo más importante siempre es la elección de los comparables. La elección de los comparables es ahí donde nos tenemos que tomar el tiempo y el análisis para que sea lo más cercano posible a la propiedad Subject. Esperemos un ratico. Bueno, ahora, después de realizar el CMA, si yo me voy de Matrix y me voy por decir algo al Home, en los recientes contactos me aparece Lina CMA. Si yo le hago clic ahí en Lina CMA, ustedes van a ver que me aparece que a Lina CMA le mandamos un correo, pero que también tiene un CMA. Entonces, es en la misma parte donde buscamos, donde encontramos las búsquedas que le hacemos a un cliente. En caso de que no lo vean, por ejemplo, acá en el principio, si ustedes le hacen clic aquí en My Matrix y luego en Contacts, también lo van a encontrar. O si le hacen clic aquí en My CMAs, también lo van a encontrar. Hay muchas maneras de volver a ese CMA que ustedes hicieron. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí en My CMAs y aquí me aparecen las personas a las cuales yo les he hecho un CMA. Le hago clic en la flechita y me aparece el CMA que acabé de realizar. Voy a decirle que me lo muestre. Él se demora un poquito, no es el internet, sino que él se demora un poquito en generarlo y ya lo vamos a mirar. Espero que no me tome mucho, porque cuando me toma mucho el video, se vuelve muy pesado para montar, pero creo que es súper claro, es muy sencillo. Lo más importante es el análisis de los comparables. Ya lo generó. Miren que me aparece la foto de la propiedad que estoy trabajando, preparado por Lina Monroy. ¿A quién? Bien, a Lina CMA, aquí iría el nombre del cliente, aparece mi información con mi foto. Luego, a partir de ahí, son 18 páginas donde recuerden configurar la primera parte, el header o el encabezado de Matrix con la información de ustedes. Y solamente tenía una propiedad activa, que es la primera que me muestra acá, y las otras son closed shelf, pero me funciona supremamente bien, porque recuerden que no hay que tomar muchas activas. Normalmente las activas tienen el precio más alto, entonces no es ideal tomar muchas propiedades activas. A partir de ahí, ya el CMA es súper chévere, siempre al principio te muestra la foto de la propiedad Subject, y luego te muestra las propiedades con las cuales la estamos comparando. Entonces, miren, aquí en esta siguiente página también, al principio la Subject Property, y de ahí en adelante, las propiedades con las cuales la estoy comparando, las comparables. Bajo, bajo, aquí ya termina el análisis de las propiedades, luego me muestra análisis de precio de esos listings que estoy comparando, en cuánto se listaron y en cuánto se vendieron, de acuerdo a la gráfica, han tenido un comportamiento más o menos parejo. Y bueno, ya el resumen del precio sugerido por el sistema, que ya lo habíamos visto ahorita, el precio mediano, 375, el precio bajo, el precio alto, y el precio por pie cuadrado. Eso es lo más importante que tenemos que analizar. Luego me sigue mostrando el detalle de cada propiedad, y quedó listo mi CMA de una manera muy profesional, de una manera muy práctica, con los resultados que nos arroja Matrix. Es decir, con los resultados de propiedades que estuvieron listadas en algún momento, en la base de datos del MLS. Eso es todo por hoy, así que continuamos con la parte del ARP-AR. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!